Ok, será que compro, vendo, como me daré la señal que envían en Ravik Saga. Bienvenidos al video 2, comencemos. Comencemos. Esto y mucho más. Pero debo recordarte y es importante que esto no es una sugerencia de inversión. Dos, no vayas a invertir dinero que no estés dispuesto a arriesgar. En el día 1, ayer, expliqué el tutorial, cómo debo registrar una cuenta y cómo funciona Ravik Saga. Día 2, vamos a ir al tema de las señales. Y para eso, para ir directamente al grano, voy a explicarte primero cómo debes verificar tu cuenta correctamente. El enlace de registro para solicitar tu bono de 3USDT gratis está en la descripción de este video. Luego que ya te registraste tu cuenta, el paso 1 que debes hacer es ir a la opción de autentificación. Acá debes enviar correctamente lo que te voy a mostrar. Voy a ir a su grupo de WhatsApp, vamos a ir a la opción de multimedia y lo primero que vamos a buscar es esta imagen. Acá está la explicación de cómo se debe enviar correctamente. Primero tu documento, tu DNI, tu cédula, tu documento de identidad. Luego una foto donde tú aparezcas con el mismo documento que enviaste. Acá vas a ingresar tu nombre real y tu número de identificación que sale en el documento. Ese es el paso para verificar correctamente tu cuenta en Ravik Saga. Luego que esté así, que diga autentificado, que ya se encuentre verificado. En la opción de activo, en tu teléfono también puedes buscarlo en cartera. Te debe aparecer el bono que es de 3USDT. ¿Qué pasaría si no me aparece en automático? Tienes dos opciones. La opción 1, te comunicas con el servicio de atención al cliente en línea. La opción número 2, acá te voy a mostrar, estaría el número de teléfono. También te lo deje en la descripción de este video. Aquí está, de la asesora en WhatsApp, donde vas a solicitarle tu bono de experiencia, tu bono de 3USDT. Si no lo solicitaste por el servicio de atención al cliente, lo puedes hacer por este medio. Ya luego que tienes tu bono. Perfecto, ¿qué debo de hacer? Tienes dos cuentas. Está la cuenta SPO, o creo que en el teléfono sale de contado o algo así. Y está la otra cuenta, que es la cuenta de trading. Aquí, tú debes tener tu capital, no debes transferirlo, porque tú puedes transferir estos activos. Sí, creo que te, a ver, ¿dónde está la opción de transferir? En el teléfono te sale transferir. Acá también puedes transferir un activo de este a esta, pero no, tú debes dejarlo en cuenta SPO, en donde se te acreditó el bono. Allí debes tener los 3USDT. Entonces, ya aclaramos el punto exacto y correcto de cómo verificar correctamente la cuenta para solicitar tus 3USDT gratis. Preguntas. ¿Se puede retirar los 3USDT? Puedes hacerlo, debes tradearlo con las señales que ellos envían una sola vez en el día. Aproximadamente el horario es de 8 a 9 pm hora Colombia, hora Perú. El mínimo de retiro en la plataforma es 10, ¿ok? Acá tú te vienes a retiro y te va a salir la información. O sea, debes hacer tus operaciones, tus transacciones, hasta llegar a esa cantidad. También puedes ganar comisiones de tu referido. Acá en tu perfil, en la opción de invitar amigo o en el teléfono sale, está tu enlace de invitación que es este, ¿sí? Y tú puedes armar equipo y ganas comisiones con el bono, con el mismo bono que ellos tienen sin invertir y cuando hacen las transacciones, cuando hacen trading, ¿ok? Entonces, ya por aquí aclaramos estos puntos. Ahora nos vamos a ir a la opción de trading. ¿Cómo se hace? Acá me sale la opción de punto. Creo que a ti en el teléfono sale como comercio. Te va a salir la gráfica. Tal cual. Debes buscar primero la interpretación correcta de la señal y ya la vamos a buscar. Esta fue la señal enviada ayer, ¿ok? La señal te va a decir, por ejemplo, qué fecha, correcto, la fecha que la vamos a operar, el horario que se maneja esta operación, horario de Colombia. La moneda que vamos a operar, que es CNT. Entonces, tú debes ir acá y debes primero buscar acá arribita la moneda, CNT. Vamos a buscar la moneda. Aquí está, CNT, UST. Es el primer paso que debes hacer. Ok, ya por acá estamos listos. Tenemos la moneda, CNT, UST. Segundo paso. Debes verificar correctamente la hora en que se debe comprar la moneda. Acá se compró exactamente el día de ayer a las 9 y 35 pm. Entonces, una vez que ya tengas la moneda correcta, acá te va a aparecer en la computadora, te aparece completo en el teléfono. Le das continuar y te va a aparecer luego la opción, esta opción que estás viendo acá, ¿ok? Vamos a mover esto por este lado para explicar un poco mejor. Y acá tiene la opción de comprar, ¿ok? Va a aparecer tu balance por acá abajito y lo que debes de hacer exactamente es esto. A la hora exacta que se debe comprar ni antes ni después, debes ir y colocar este balance que estás viendo acá, el 100%. El 100% de lo que vas a comprar en la moneda. Sí, verifica que sea la moneda, colocas el 100% y por último compras la moneda. Cuando la compres te va a aparecer acá en orden de negociación, en mi caso ya están las compras. Te va a aparecer entonces acá las transacciones, ¿sí? Y luego que ya compraste, el siguiente paso es esperar al momento de vender. La misma operación te dice a qué hora debes vender. Y acá nos dice la hora de que debemos vender correctamente es a las 9 y 50 pm. 9 y 50. Entonces tú debes esperar el horario y lo que debes hacer ahora, ya estás en la opción de compra, pasarte a la opción de venta. Acá el mismo paso. Colocas el 100% que vas a vender de la moneda CNT y cuando sea el horario, que serían las 9 y 50, de esa operación que enviaron, le das a la opción de vender. Listo. Eso es lo que se hace literalmente cada vez que envíen una señal. Busca la moneda, la divisa que se va a operar, irnos a la opción de compra, esperar el horario, comprar a la hora, vender a la hora y listo. No se hace absolutamente más nada. El interés compuesto y las ganancias se van a ir reflejando directamente en tu balanza. Vas a poder ver el balance en donde dice cuenta SPO y en cuenta de trading vas a ver las comisiones de los invitados. Acá vas a ver el balance y eso se va haciendo interés compuesto. Las ganancias son variables. Puedes ganar entre un 3 a un 6%. Depende de la operación que se vaya a hacer y al momento que se vaya a vender, la cantidad que haya subido la moneda. Esto lo que se hace literal es hacer un PUM. Todos a la misma vez se compran una cierta moneda y esa se pumpea. Ahora, esta plataforma RapidSaga que es parecida es igual a Solain. No sé, hasta ahora no sé si son realmente lo mismo. Pero podemos aprovechar la oportunidad que es gratis sin tener que invertir. Si puedes agregar fondo, el mínimo es 10 dólares. Pero bueno, ya sabes que no inviertes dinero, que no estés dispuesto a arriesgar. Por ahora, esta es la operativa día 2. Estos son algunos detallitos que era interesante explicar para que puedas tenerla más clara y aprovecharla al máximo. Todavía estás a tiempo de reclamar los 3 UST gratis. Así que simplemente a los pasos que te mencioné en este video. Y estar muy pendiente, en la descripción de este video te dejé su grupo de WhatsApp, pero también te dejé su grupo de Telegram. Donde van a estar enviando las señales, las operativas. También te dejé el primer video donde te expliqué cómo te registra. Y también te dejé el contacto donde debes solicitar los 3. Así que tienes absolutamente todo para empezar. Gratis, sin excusa y poder generar ingresos a tu cartera. Dios te bendiga, nos vemos en otro video. Chau, chau.